En este funcionamiento de la mente nos da espacio para poder identificarlos cuando surjan en nuestra mente y antes de que se vuelva muy poderoso poder interceptar o hacer algo. Y esto es un poco como la esencia del camino del Sutra. Pero lo que es aquí importante es que tenemos que entender la valididad del camino del Tantric. Pero lo que es aquí importante para conocer la validez o el valor del Tantra es que Avalokiteshvara contempló y vio que estos cinco agregados, estos cinco escandas están vacíos. Y entonces nosotros nominamos yo sobre esos cinco montones. Y establecemos esta frontera entre yo y los demás. Another way of looking at it is like, I think Thich Nhat Hanh puts it like this, we have five rivers going through us, five rivers, a river of form changing, changing, a river of feelings, changing, changing, a river of perceptions, etc. Thich Nhat Hanh lo describe como cinco ríos en continuo cambio, el río de la forma que está cambiando continuamente, el río de las sensaciones que cambia continuamente, etc. And so the Buddha is trying to make it clear, that's all we are, that's what we are. Y el Buda lo que nos dice, eso es lo que somos, esos cinco ríos. That's all this I is, you know. Estos son los de I's, de different I's. Eso es lo que son los ríos. We are just a walking holograph, you know. Es como que somos un holograma o algo así. You know what I mean? And yet we are so solid when we challenge me. Pero sin embargo nos sentimos como algo muy consistente, muy sólido. But what we are really is just that. Pero verdaderamente no es así. It doesn't involve faith. We can check this out. Y no es algo que requiera fe para realizar esto, comprender esto. When you do basic satipatthana, basic insight meditation, cuando realizamos la meditación de satipatthana, la atención básica, observas tu cuerpo, las sensaciones, la mente y los objetos de la mente. Y observas que eso está continuamente cambiando. Es como un flujo de sensaciones cambiantes. Un flujo de pensamientos cambiantes. Y entonces es cuando empiezas a realizar que no hay un yo permanente en todo ese proceso. Y así es cuando podemos directamente realizar los cuatro sellos. De que todo es impermanente, cambiando momento a momento. No hay nada concreto en este proceso, ni nada que exista independientemente. Que hay mucho dukkha, es decir, mucha incomodidad o insatisfacción en estos agregados. Y que si eliminamos esas aflicciones, entonces lo que encontramos es la paz. Esto es un proceso que podemos experimentar, observar por nosotros mismos. Pero por comprender que nosotros solo llamamos yo, Jimmy o Paloma en estos cinco ríos o cinco heaps, pero es muy insubstantial. Comprendiendo que aunque nominemos yo, Jimmy y Paloma sobre esos cinco ríos cambiantes, es algo como que no vas a encontrar algo sustancial. Y Lama, en este libro aquí, habla de esto, ¿qué se llama? Esta opresión de esta situación, ¿sabes? Y Lama aquí, en una estrofa, habla de... Overthrowing the tyranny of ordinary appearances. Sorry, repeat. Overthrowing the tyranny of ordinary appearances. Dice, destruir la tiranía de las apariencias ordinarias. So, we remain trapped within this circle of this view going around and around. Es decir, estamos atrapados en este círculo, en este círculo. And he says, we hold a very limited view of what we are. Y atrapados en una visión muy limitada de lo que somos. Often we just, he says, often we just think we're this robot, you know, that, uh, and it doesn't really have any purpose. Es como que pensamos, that we think that we are a robot without any purpose, right? Sometimes, close to that. Es casi, casi es como que pensamos que somos como una especie de robot sin ningún tipo de dirección o propósito. We have really limited, limited views of just what, how incredible a being, a being can be awakened, can be Buddha, can be enlightened. Es decir, un ser puede lograr el total despertar, el pleno desarrollo de su potencial puede llegar a ser un Buda, pero tenemos una visión muy limitada de lo que somos y de lo que podemos hacer. Pero como las cosas son vacías, pueden cambiar, por tanto podemos lograr o conseguir todo. Pero es importante que debilitemos esa reificación que tenemos sobre lo que es el yo, que lo privamos, que lo quitemos de esa sustancialidad. Es decir, nominamos yo, Jimmy, Paloma, y creemos que eso es algo concreto, algo sólido, y creemos que es así. Pero en realidad es completamente falso, es como una burbuja. Pero no solamente eso, sino que encima empezamos a construir como una imagen de nosotros mismos. Y además construimos una imagen negativa de nosotros. Primero era solo este robot, este tipo de DNA que propuso el hunk de carne, ¿sabes? Eso de hunk de carne y flores. Entonces, por un lado pensamos que somos una especie de robot sin ningún propósito, como un pedazo de carne. Y luego empezamos a aprender que eres esto, aquello, tus padres te dicen esto, la sociedad. Eres malo, eres horrible, lo que quiera que sea. Y así llevamos como un gran peso psicológico de lo que se supone que somos. Y todo basado sobre ese proceso de haber nominado, sobre ese fluir de los diferentes escandas. Y esa es la comprensión fundamental en el sutra, ¿no? De que ese yo no existe de esa forma independiente, como lo estamos percibiendo. Pero también hablamos de que algo innato o fundamental de la naturaleza de la mente es esa naturaleza pura de nuestra mente desde el principio. Esa continuidad de esa naturaleza pura. Entonces, sobre esa base es válido el llegar a ser, transformarnos en Tara, en Manjushri. Label to this continuum. Nominarla sobre esa continuidad pura de la mente. Porque sí, puedes decir, vale, el yo a nivel último no es real. Pero que tampoco lo es Tara. A nivel último tampoco es inherentemente real o existente. Pero sin embargo hay más base, más válido para identificar ese aspecto positivo de la mente. Esa naturaleza pura. Y así podemos cambiar la visión de nosotros mismos en algo mucho más vasto, más puro. También en otros textos, cuando nos habla del tantra, se habla de las cuatro purezas. La pureza del entorno. Por ejemplo, en el contexto de la práctica de Tara, ¿qué vamos a hacer? Pues uno lo que haría es crear, surgir o de ese entorno puro de Tara, recrearlo. Y es tan real o tan falso como nuestra habitación. Y la pureza del cuerpo. Es reconocer que nuestra naturaleza fundamental es pura. Y nominamos esa pureza sobre esa continuidad pura de la mente. Y luego también se habla de la pureza de los disfrutes. De las cosas que disfrutamos como siendo la Deidad. Por ejemplo, en las sadhanas del tantra, ¿no? Pues hay una sección en la que uno, siendo como Tara, se hace ofrecimientos a uno mismo, visualizándose como Tara. Y entonces uno se involucra en actividades puras, en acciones puras. Y todo esto, por supuesto, se hace a nivel de la mente, a nivel de... es una creación mental, a nivel de la imaginación. Pero es una creación que de hecho... Que es una creación mental que tiene un grandísimo beneficio. Por supuesto que muchos de vosotros ya habéis hecho sadhanas. ¿Y qué es lo que hacemos cuando realizamos una sadhana? Uno surge como la Deidad, emana rayos de luz hacia todos los seres, que les transforma, les purifica. Incluso imaginas que emanaciones de Tara que benefician a los seres. Entonces, puedes decir, bueno, todo es una imaginación, no es real. Pero también tenemos que darnos cuenta de que toda esa imagen negativa con la que nos identificamos sigue siendo igual de fantasiosa, sigue siendo a nivel de imaginativo. Pero una de las grandes diferencias es... Es que nosotros somos conscientes de cómo estamos creando esa realidad. Cómo a partir de la vacuidad nuestra mente surge como la sílaba semilla Tam y de ahí se manifiesta Tara, se transforma en Tara. Y así como se concluye al finalizar la sadhana, todo ese universo se reabsorbe de nuevo en uno mismo. Es decir, tan real como, exactamente igual de real como esta habitación. Y en fact, if we were, when we go to sleep at night, for us, this whole room dissolves, our universe dissolves. Y es decir, y cuando nosotros, por ejemplo, pues nos vamos a la cama, vamos a dormir, pues nuestra habitación, todo nuestro mundo se absorbe, se disuelve en el sueño. Y por supuesto, claro que no quiere decir que tu habitación desaparezca para todo el mundo. Pero para ti, tu mundo se disuelve y tu mundo vuelve a surgir cuando te despiertas. Y ese es el mundo que conocemos. We've already through emptiness that doesn't exist out there. That doesn't exist as a pillar, this doesn't exist as a floor waiting for us, you know. A ver, would you mind to repeat? Everything, when we wake up, it isn't out existing from its own side. Cuando nos despertamos, no es que esté ahí existiendo por su propio lado, pues este suelo, ese pilar. We imagine it that way, based on our habitual patterns. Lo percibimos así, lo imaginamos así, basado en nuestro hábito de ver las cosas como existiendo por sí mismas. Entonces, todo el mundo, todo nuestro mundo es una proyección. Para nosotros. Y para los otros están sus propias proyecciones. Y por supuesto, hay un lenguaje común para comunicarnos. Pero cada uno de nosotros tenemos nuestra propia perfección. La primera vez que ayer entré aquí a este lugar. Y así que el Nagarjuna, I see, es going to be quite different than the one Steve or Paloma sees. Pensé, digo, bueno, el Nagarjuna que yo estoy viendo, el centro Nagarjuna, es diferente a lo que ve Paloma o lo que ve el Steve. We can talk about there's a pillar there and there's this there, it's clean. Porque sí, podemos hablar de que si está esta columna aquí, de que si está limpio, no está limpio, etc. Pero está basado en nuestras propias proyecciones. That's kind of the way. And this is one of the ways we can prove that things are empty. Y esa es una de las formas también para probar que las cosas están vacías. For example, when people go to, say, their first time in Nepal. Por ejemplo, cuando las personas viajan por vez primera a Nepal. Yeah, or Bombay or whatever, yeah. Or Bombay. We'll say, we'll go to Bombay. Nepal's okay. Yes. So, some people will get off of the plane and they'll walk down Pig Street and they'll go, oh, this is a shithole. It stinks. It's ugly. Por ejemplo, tan pronto sale del aeropuerto en Bombay y dice, wow, esto no hay quien lo soporte, esto huele fatal, es terrible. And somebody else goes, wow, I'm home. This is the most beautiful Pure Land I ever saw. Wow, es maravilloso, estoy en casa, es el lugar perfecto. And it's the same basis. Es la misma base. So, it's a different reality. Pero son diferentes realidades. That's created. Que uno cree. Some people live in hell and some people live in heaven. Unas personas viven en el infierno, otras en el cielo. Deity Yoga, we're trying to adjust to that particular way of projecting. Entonces, con el yoga de la Deidad estamos como trabajando con estas proyecciones, creo que dice. It's not ultimately true from its own side. No es que sea, lo que recreamos no es que exista a nivel último por su propio lado. Pero eso ya lo sabemos, pero sabemos eso, somos conscientes de que no existe por su propio lado. Whereas we believe that this is reality. Mientras que por otro lado lo que percibimos creemos que sí que es realidad, que existe por su propio lado. Es decir, aunque creamos el mundo y se absorbe el mundo en nosotros, pero siempre creemos que existe tal y como lo percibimos. Y con el mandala de Tara, pues lo creamos y lo absorbemos, pero somos conscientes de que es la propia creación. Y nos percibimos como Tara basándonos en esa, sobre la base de esa continuidad de la naturaleza pura de la mente. Ese proceso, esa base es mucho más válida que la identificación negativa que tenemos respecto a lo que somos. ¿Tiene un cierto sentido? ¿Comprendéis un poco lo que estoy diciendo? ¿Como es bueno o algo es malo? They use this proof all the time if chocolate cake was good for its own side. The more you eat, the better it is. Porque siempre tenemos un poco esta idea, ¿no? De que las cosas son buenas o malas, agradables o no, por su propio lado, ¿no? Pero si así fuera, pues bueno, el pastel de chocolate fuera en sí mismo algo rico, algo bueno por su propio lado. Más comemos del pastel de chocolate, más lo disfrutaríamos. O si pensamos que esa persona es la más hermosa en el mundo, pues tendría que haber 100% consenso. Todo el mundo tendría que pensar eso. ¿Pero qué es lo que sucede? Vas a tu amigo y dices, wow, he conocido a la mujer más increíble. Pero cuando el amigo le dice, pero está bromeando, ¿verdad? No pienso para nada que esa sea la mujer mejor, la más maravillosa en el mundo. Y así realmente estamos creando nuestra realidad. Entonces, practicando el yoga de la deidad, estamos creando algo, pero conscientemente, conocedores de que lo creamos. Y sin demasiada filosofía, comprendemos que realmente no existe por su propio lado. Porque nosotros lo creamos y lo absorbemos, lo reabsorbemos. Que eso, en definitiva, es lo que continuamente estamos haciendo. There's this beautiful, I don't know, have either of you ever heard the Yoga of Imagination by Bob Thurman? No. Yoga. Me pregunta que si hemos escuchado este concepto de Bob Thurman, del Yoga de la Imaginación. It's this whole talk about the Yoga of Imagination. Que siempre está hablando del Yoga de la Imaginación. It's all about emptiness, it's all about also the Avatamsaka Sutra, etc. Que habla sobre la vacuidad y del Sutra Abantaka. Y es respecto a cómo imaginamos el mundo. Y, en realidad, él señala, y creo que es muy verdad, que la mejor palabra para visualizar a Tara, es que cuando hablamos de visualizar a Tara, estamos hablando de imaginar a Tara. Porque cuando decimos visualizar, está como implicado, parece, el concepto de que tenemos que ver algo. Pero, en realidad, no es que una cosa sea la correcta y la otra no. Pero básicamente es que, a ver, la capacidad de la mente de crear imágenes es lo que estamos hablando. Porque todo es imagen o imaginado. Y siempre tendemos a pensar, bueno, esto es algo de tu imaginación. Pero aquí lo que está hablando es de ese poder de la mente de crear el propio mundo, de crear las propias imágenes que vemos en el mundo. Pero, para poder hacer esto, tenemos que comprender cómo ese yo está nominado sobre esos cinco escandas, esos cinco ríos que fluyen. Y a través del proceso de ver el vacío, la vacuidad de esa base, we are transforming what we identify with is Tara. Entonces, estamos transformándonos e identificándonos con Tara. Y ese aspecto de Tara también se nos transmite a través de una iniciación. De hecho, en el proceso de la iniciación hay un momento en el que uno se visualiza como Tara. So, that particular basis for our labeling ourselves, actually has its own kind of divine lineage. Tiene su propio linaje divino. I don't know. Sometimes they use divine, but maybe that's too Christian. I don't know. The exalted in immaturity. Propio linaje exaltado. Sagrado. Sagrado. So, but it is crucial to, like, the prerequisite for practicing Tantara are these three, the three wanting to emerge from samsara, fed up with, a little bit fed up with this process of attaching ourselves to things, going through the constant frustration of changing. Entonces, la base sobre, para la práctica, los requisitos para la práctica del Tantra, como decía esta mañana, por un lado está este emerger, este ya estar como harto, cansado de este proceso de buscar esa satisfacción o esa felicidad en las cosas externas o en las que no te pueden dar. Y el factor importante es comprender que todo eso está vacío. Comprendiendo las dos verdades. That appearance for non-defective cognizer, things that are not validly, ultimately existent. Repeat, please. Sometimes they use ultimate and relative truth. A veces se dice las dos verdades, la verdad última and the relative truth. Yeah, but the real Sanskrit in the Tibetan for that is truth for an unobscured mind or an unobscured mind. Se suele traducir como las dos verdades, la verdad última y la relativa, aunque de acuerdo a la etimología sería la verdad para una mente oscurecida y la verdad para una mente no oscurecida. El tener una cierta comprensión de cómo eso funciona. Porque tenemos el problema de que creemos que el yo es algo real, que existe. Y luego con respecto a otros, en el enlightenment, nosotros hermoso este yo, lo alimentamos, lo alimentamos, etc. Entonces es algo que vamos alimentando, ese yo, respecto también a los demás, algo que continuamente estamos como reforzando. Pero, claro, que no queremos transferir esa sensación de ese yo existente por su propio lado a Tara. ¿Por qué eso sería psicosis? Porque eso sería psicosis. There was this interesting talk, again by Bob Thurman, at one of these conferences with all the psychologists and His Holiness, etc. En una de las conferencias con psicólogos y con su entidad, Bob Thurman. Él decía que, claro, que si recibimos una iniciación y no tenemos una cierta comprensión sobre la vacuidad y cómo existen el yo y las cosas, Entonces cuando llega el momento en la iniciación en la que se bendice tu coronilla con la vasija y la representación de Tara y te dice, ahora eres Tara, entonces te lo crees, dices, soy Tara. Ahora soy Tara. Ok, soy Tara. Y la gente va a ir, soy Tara ahora, soy Tara. Y va por ahí diciendo, soy Tara. Anybody who says, I'm not Tara, oh, they're a demon. Y que todos los que no me vean como tal son demonios. Nobody understands. So it's like taking the same delusion and applying it to this. Eso sería como llevar el mismo engaño, pero al tantra, ¿no? Y eso es lo que señala un poco Gostadro. Y realmente podemos ver en los hospitales psiquiátricos que la gente no tiene ese cierto equilibrio de distinguir bien las dos verdades. Tienes Napoleón, ah, sí, encontramos a Napoleón. Tienes a Jesús, tienes a Hitler, en un hospital psiquiátrico. Tienes a Tara, ¿por qué no? Porque yo soy Tara. Es decir, cuando no tienes la comprensión de vacuidad, sigue siendo algo concreto, has transferido ese engaño de la ignorancia. Es decir, es muy importante comprender que como todo es vacío, todo se puede transformar, puedes convertirte en todo. Y sobre la base de ese linaje, entonces puedes transformarte en Tara. ¿Tiene cierto sentido todo esto? Fija esa cuestión, obedece. Estoy impresionado por la intuición y cómo estoy comprendiendo las cosas. Yo, aparte de estar con David en meditaciones que hago con él, y he leído, pero nunca había venido aquí, ¿no? Entonces, había hecho algo de coaching y, por ejemplo, el tema de cómo está explicando Tara, que al final es otra proyección del ego, que parece que esté contrarrestando una ilusión a otra ilusión, porque todo es ilusión, todo es ilusión. Intente ir a la pregunta, que si no, no lo voy a lograr. No, 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 está muy lejos. A ver. Más que una pregunta, lo que trato de decir es que me ha gustado mucho cómo ha profundizado en lo que es Tara. Ya, aunque has dicho algo que me ha preocupado un poco. Dime. Y decías que Tara era una proyección del ego, creo que has dicho. No, vamos a ver. Entonces, no sé si hay una buena comprensión en eso. Esa podría ser mi pregunta, efectivamente. Vale, pues entonces haz la pregunta. El tema sería, el tema sería, lo que pasa es que no lo diría así, el tema sería que yo veo que como Tara es una cosa que también es una ilusión, porque todo es una ilusión y en cierta forma es como algo que nos está conectando con otra cosa, no lo sé, como te sitúan en otro estadio, eso sería un poco. ¿Pero la pregunta en sí cuál sería? La pregunta es... Disculpa, que no coarto. ¿Qué diferencia hay entre la proyección nuestra de lo que es Tara y nuestra proyección de todo lo que vivimos? ¿Qué diferencia? Ok, a ver, I try. I'm not sure if I will be able, but people understanding me, then maybe. Ok, first he said he really appreciated very much your explanation about this, and then about because he thinks he understands a little bit better now how the things work and what is Tara, in one moment he says that Tara is a projection of the ego, I don't know, but finally I ask him what is really your question, and somehow he says, what is the difference between, I mean, if Tara is a projection of our own mind, what is the difference between Tara being a projection of our mind of this samsaric world, whatever being a projection of our mind. ¿Está bien vosotros que...? Yes. Vale. It's a better projection. Well, para empezar, que la proyección de Tara es más interesante, es mejor que la del resto del mundo. Let me give an example. There's this way of... There's this one bodhisattva, like there's Avalokiteshvara as one of the great bodhisattvas, yeah? Avalokiteshvara es uno de los grandes bodhisattvas. And another one of the great bodhisattvas is Samantabhadra. Y uno de los otros grandes bodhisattvas es Samantabhadra. So, Samantabhadra is known for his skillful way of creating abundance and offering. Samantabhadra es conocido por su increíble forma hábil de hacer ofrecimientos. So, I don't know, when I first met Lama Zopar Rinpoche, I mean, he is just constantly making merit. So, you expand it with your imagination, and then that's the imprint that goes on your mind stream. Por ejemplo, cuando conoces a Lama Zopar Rinpoche, Lama Zopar Rinpoche está continuamente, es muy hábil en ese continuo incrementar la forma de acumular, de hacer méritos, haciendo esos ofrecimientos expansivos que se multiplican. Let me give a really simple example. Un ejemplo muy sencillo. You can give... There's a beggar, say. Por ejemplo, digamos que hay un mendigo. And you can give a piece of food bread. And you can give a piece of food bread. Algo de comida, un trozo de pan. And as you give that piece of bread, you can wish... And expand... That you're feeding all of the beings in the universe. Pero a la vez que le das ese trozo de pan, puedes acompañarlo con la mente que desea que estás alimentando a todos los necesitados en el mundo. And that's the impression that goes on your mind stream. And that's the impression that goes on your mind stream. But that is a way of constantly expanding outwards in your way of giving, in your way of imagining in a positive way. Esta es una forma de continuamente expandir nuestra generosidad, nuestra forma de cómo dar a los seres. O cuando, por ejemplo, en la práctica de Tara, visualizas o imaginas esos rayos de luz que llegan a los seres, que estás ofreciendo a todos los seres. Esto es practicar el vehículo resultante de lo que harás cuando llegues a obtener ese resultado final de ser Tara. Y eso lo que hace es que acelera ese proceso de llegar a ser Tara. Y ese es uno de los elementos, no el principal, pero uno de ellos que interviene en que hablemos del Tantra como el camino rápido. Y esto, por ejemplo, con Lama, Zopa, Rinpoche, es algo realmente, en fin, que va más allá de tu imaginación, porque realmente en cada momento él está transformando todo con esta mente tan expansiva. Es decir, siempre está como rentabilizando todo al máximo, haciéndolo todo como que dándole esa dimensión tan amplia. Por ejemplo, tenemos la práctica del ofrecimiento del mandala. Por ejemplo, hacemos este mudra en el que estamos visualizando el universo. Entonces, por un lado, visualízaselo hacia quienes realizas los ofrecimientos. Es el Tara, unificada y separable del propio Gurú. Sí, así que es algo que podemos relacionar todos con la Soledad del Dalai Lama, en unión con Tara. Es decir, su santidad el Dalai Lama, siendo uno con Tara. Y ofrecemos nuestro universo, ofrecemos el universo. Lo estamos imaginando. Y si hiciéramos este ofrecimiento del mandala, de acuerdo a los medios sábiles de Samantabhadra, pues a partir de esa visualización básica o raíz, pues eso lo multiplicaríamos en innumerables, infinitas, universos que ofrecemos. Y esa impresión queda grabada en nuestro continuo mental. De hecho, está la práctica preliminar del ofrecimiento del mandala. Y eso puede parecer un poco estúpido, quizás. Pero todo ese tiempo en tu mente está ofreciendo, 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 ofreciendo a todos los seres. Pero cuando te adiestras en esa mente de ofrecer continuadamente y a todos los seres. Como en la misma oración del ofrecimiento del mandala, se expresa que visualizo todo esto como una tierra pura que puedan disfrutar todos los seres. Y de hecho, lo que estamos haciendo es ofrecer como ese mundo, ese universo puro, en donde los seres viven en armonía, no necesariamente hay que hacer esas visualizaciones de la forma tradicional. Que describe el monte Meru, el sol, la luna, la perfecta reina, el perfecto rey, el ministro, el caballo, elefante, etc. Está toda una descripción muy detallada de los diferentes elementos que componen el mandala. Y claro que para esa mente parece que es la forma mejor de hacerlo. Crops que no necesitan cultivar, no necesitan ser cultivadas. Ah, sí, eso es parte de lo que se hace en el mandala. Eso es parte de lo que se hace en el mandala. Sí, sí, eso es parte de lo que se hace en el mandala. No hace falta trabajar, vas y coges tu cosecha y punto. Es decir, esos son algunos de los elementos que se componen cuando haces el ofrecimiento del mandala. Y así, por cultivando estos estados de la mente, vivas en un nivel diferente de ser, creo. Pues claro que cultivando esos aspectos de la mente es como que entras en otra dimensión, por así decirlo. Esto es lo que hace que la Mazopa Rinpoche y Candrola sean estos seres tan increíbles porque sus mentes son inconcebibles y siempre están morando en estas dimensiones. Y claro que ellos están como muy emocionados y nos transmiten todo lo positivo que tiene llevar a cabo ese tipo de trabajo, de adiestramiento. Porque es una de las formas rápidas que nos abre, nos acerca al progreso, a la iluminación. Y lo fundamental en todo esto es que la felicidad y el sufrimiento viene de la mente. Es decir, que con nuestra mente podemos crear esa tierra, podemos imaginar que creamos esa tierra pura donde moran todos los seres. Y cuanto mayor poder en nuestra moralidad, en nuestra concentración, en nuestra imaginación, más real se vuelve todo esto. ¿Habéis escuchado sobre las tierras puras y la escuela o la tradición de la tierra pura? Cuando hablamos de tierra pura, lo que es... Una de las tierras puras, quizás la más famosa, es la tierra pura del Buda Amitava. Entonces, de lo que estamos hablando es del Buda que imagina ese mundo puro. Y es una muy buena imaginación. Es decir, en la tradición esta de la tierra pura, de lo que se trata, se trata es de imaginar ese lugar puro, esa tierra pura. Y enfatizan mucho esa imaginación, esa visualización y rezan en relación a esa tierra pura. De forma que cualquiera que lo visualice, lo imagine, recite la oración, puede inmediatamente conectar con esa tierra pura que mentalmente han creado. Y lo que nosotros hacemos cuando hacemos el ofrecimiento del mandala, pues estamos como recreando una tierra pura, pero nuestra mente todavía no tiene ese poder, esa fuerza que tienen los Budas para crear la propia tierra pura. Y estas son las formas de práctica de acuerdo al Bodhisattva Samantabhadra. Y estas son las formas de práctica de acuerdo al Bodhisattva Samantabhadra. I don't know, it would be nice if we could read it at the end of this thing tomorrow, whatever this is. Quizás estaría bien que pudiéramos leer mañana al finalizar el curso. There's something called the King of Prayers. La Reina de las Oraciones. It's the prayer of Samantabhadra. Es la oración de Samantabhadra. Samantabhadra is the central figure in one of the, probably the greatest Mahayana sutra, at least in other traditions. Samantabhadra es una de las figuras, probablemente la más importante, central, in what? In the Mahayana tradition, you say? In la tradición Mahayana. It's the Avatamsaka school. De la escuela Avatamsaka. And so, in this sutra, according to that Buddhist school, And according to that Buddhist school, The Buddha first gave the Avatamsaka Sutra. The Buddha first gave the Avatamsaka Sutra. And everything else was just a digression because it was so mind-blowing. And, well, a partir de ahí, pues ya todo fue como un, diferentes exposiciones para llegar, un poco inferiores, para llegar a esa comprensión última expuesta en el Sutra Vantaka. So, it's a whole, it's a whole, incredibly exalted way of viewing the universe. Porque es una visión completamente exaltada de contemplar el universo. It opens up with, um, Indra, the king of the gods. Que abre con, opens up with, Indra, the king of the gods. Que comienza con el rey, con Indra, el rey de los dioses. And he's wearing a, like a gown of diamonds, of jewels. Que lleva como una capa de joyas o algo así. And every jewel is reflected every other jewel. Entonces, cada joya refleja en las otras joyas. Refleja las otras joyas. And so, in every particle is contained the entire universe. Y en cada una de esas partículas está contenido el universo entero. I was, I heard a presentation of this. The Dalai Lama was in the Amherst Chapel. In which chapel? At Amherst University. In Merced, a nos vemos. It's a, it's kind of a, it's a small, kind of exclusive school in Massachusetts. Bueno, su santidad, el Dalai Lama, estaba en una, en un lugar allí en Massachusetts. And this was, before they had these mind-life conferences, this was one with all the psychologists and everything. And there was this one, maybe he was the world's most famous physicist at the time. His name was David Bohm. Estaba David Bohm, que es uno de los físicos como, yo que sé, más importantes de la actualidad. And his, and his, his view of physics is called the enfolding principle. And everything is contained everything else. Y de hecho, en la presentación de la física de David Bohm, habla de cómo todo está contenido en todo. And then he opened his talk about his theory with the jewel net of Indra and the Alva Tamsaka Sutra. His holiness was there, yeah. His holiness was there in this chapel, yeah. Entonces, el propio David Bohm creo que empezó a hablar de esta presentación, de este comienzo del Sutra Bantaka, de cómo todo está contenido en todo, que es un poco de acuerdo a la propia visión de la física que tiene David Bohm. Y básicamente, todo en este Sutra te ayuda a, tiene esa visión completamente que lo abarca todo, expansiva. David Bohm became his holiness as physics teacher. De hecho, David Bohm es como el profesor de física en su santidad. He always used to have these dialogues with Krishnamurti about the nature, reality. Son diálogos que se han establecido, vienen establecidos desde hace tiempos sobre la naturaleza y la realidad. Like if you've had this beautiful little book, The Universe Contained in an Atom, which is based on that, you know. Por ejemplo, uno de los libros que tenemos también en castellano es El Universo Contenido en un Solo Átomo. Ese libro está basado en una de estos encuentros. By His Holiness the Dalai Lama. Es un libro de Santiago Dalai Lama. About his studying physics and everything. Basado en el estudio, en el contacto con el estudio de la física por parte de su santidad. Y todo esto en realidad de lo que está hablando es del poder expansivo de la mente. So it's true that this is not ultimately existent, that's not ultimately existent, but it's a skillful way that leads us quickly to awakening because of the imprints we make on our mind's dream. Y es verdad que nada existe a nivel último, pero esto es todo, son métodos hábiles de trabajar con la mente y dejar esas huellas expansivas en nuestra mente de este potencial. And it's the same thing exactly as motivation and dedication. Esta es un poco también el mismo mecanismo cuando trabajamos con la motivación y la dedicación. We dedicate that we will become, by the virtue of whatever we're doing, sitting here or the energy we put the camera, may we become fully awakened in order to benefit all beings. Por ejemplo, decimos que por el poder de esa energía virtuosa o positiva de cualquier actividad que podamos llevar a cabo, estar aquí o cualquier otra, que eso pueda ser causa de, que pueda madurar en algo que sea de beneficio para todos los seres. Y entonces así, de la misma forma, como con Samantabhadra, si nosotros realmente tenemos esa mente de que pueda lograr la plenitud, pueda lograr el completo despertar de la mente, y pueda verme completamente libre del samsara, Es un deseo realmente poderoso y maravilloso. Y ese deseo poderoso va a multiplicarse o intensificarse, a intensificarse de acuerdo hacia cuántos seres vaya dirigido, que quieras beneficiar. Es verdad que no siempre es fácil, ¿no?, cuando hacemos nuestras oraciones, a veces las hacemos muy, pues, muy de palabras, sin realmente meditar en ellas. Pero de vez en cuando hay pequeños flashes, hay segundos en los que hay una cierta apertura hacia todos los seres. We get that little glimpse, and for a second we get, yeah, we connect with that sort of incredibly awakened state. Y sí, a veces podemos llegar a esos momentos de una completa apertura o despertar hacia todos los seres. Y otra de los aspectos que no voy a extenderme ahora, pero otra de las formas también de potenciar estas mentes es a través del regocijo. Es cuando te alegras, te regocijas de los aspectos virtuosos, tanto propios como de los demás, pero es un poco como que entras en esa sintonía, ¿no?, te acercas a esos aspectos virtuosos. Todo esto es realmente parte del curso, espero que os resulte relevante, todo esto tiene que ver con el tantra. Y haremos juntos la sadhana. ¿Está bien? This isn't like if I'm in a Tara retreat and we have four sessions and I talk for four hours on tantra. This is actually supposed to be talk on tantra, so it's not like getting to the sadhana late isn't so, isn't so, such a loss, you know. ¿Qué dice esa tantra? This is not like Rinpoche, but it's the same idea, ooh, we've got to talk about rejoicing, ooh, emptiness, ooh. Como también como Lama, Zopa, Rinpoche, que, por supuesto, claro que no soy igual, ¿no?, pero que de repente veo sobre vacuidad y empieza a extenderse increíble en vacuidad, o regocijo y empieza a extenderse increíble sobre la importancia del regocijo. El dharma es tan maravilloso, así que vamos a hablar de esto también. O de repente aparece ese pensamiento sobre lo maravilloso que es el dharma y entonces se profundiza en ello. Y claro que, bueno, que cuando surge esto te das cuenta de que estos pensamientos, de que es importante transmitirlos, compartirlos. Es decir, como transmitir, ¿no?, esto que has recibido de Dushantia el Dalai Lama, de Lama, Zopa, Rinpoche. Entonces, si os parece, vamos a dejar un pequeño, vamos a hacer ahora el pequeño descansito. What do you want, 20 minutes? Yes, yes. Por ejemplo, 20 minutos hasta menos cuarto, me parece. So, that would be a quarter to... To seven, ¿no?, o to what? No, to six, to six. Oh, yes, seven, then we're in trouble. Yeah, yeah, sorry, sorry. Entonces, tenemos un pequeño descanso, 20 minutos hasta las seis menos cuarto, ¿vale? Okay. Okay, thank you. And if you have some more questions and stuff, it's fine, it's not a loss, this is important. There's some few more things to talk about. But the more background we have before we just try it out on a sadhana, the more we have. Entonces, que por supuesto, claro, que si tenéis preguntas, se pueden hacer. También cuanto más comprensión tengamos de todo esto, más fácil es llevar a cabo luego la práctica. And so, this session, just keep the energy going during the break, but just quickly and yourself, for this section, anything that we may have gained through our thinking about the dharma, may it serve as cause for our awakening. Entonces, siempre recordemos, aunque sea un pequeño, intentemos mantener nuestra mente, pues, no muy distraída durante el descanso, pero recordemos que, bueno, cualquier cosa que durante este pequeño rato haya podido surgir de positivo, que pueda esto ser una causa para el despertar propio y el de los seres. Awakening always means for all beings. El despertar quiere decir que podamos llegar a ser de gran beneficio para nosotros y para los demás. Okay, thank you. Have a good break. Gracias por su paciencia. He's going to lead the meditation. Great. Maybe he can give a tarot initiation. Anybody who's not a knight in... What's the name again? Teddy Tulcu. Huh? Teddy Tulcu. Teddy, Terry. Tulcu. Teddy. 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 Teddy, Teddy Tulcu. Teddy Tulcu. Teddy Tulcu. Sochen Master. Yeah. You know, he never talks. He just watches the nature of the mind, always resting. That's great. Ay, ay, ay. Everything has already passed into awakening long ago. Everything is empty, so what's the point? Why get aggressive? Why get aggressive? That's it, G. I don't think so. Thank you.